Se llevó a cabo una capacitación gratuita sobre brucelosis bovina y llave apareciante. La actividad fue organizada conjuntamente entre el CENASA, el Ministerio de Producción, la UNCE, junto a instituciones públicas y privadas, y estuvo destinada a estudiantes de escuelas agrotécnicas, como así también a profesionales del ámbito agropecuario. En el marco del camino a los 50 años de la UNCE, y en el aniversario número 27 de la creación del programa de adultos mayores, se realizaron las primeras tertulias dialógicas sobre historia de Santiago del Estero. El encuentro se realizó con una dinámica de lectura y representación teatral, y se repasaron textos históricos a través de la participación de la licenciada en historia Margarita Fantoni. Asimismo, actores y actrices representaron a personajes de la historia, la introducción de estos personajes, el relato sobre canciones, poesías, obras de teatro de esos momentos históricos, fue comentado por Nelly Tamer. Dimos comienzo a un nuevo proyecto en el programa educativo de adultos mayores. Se trata de tertulias, tertulias dialógicas, con la denominación de Aprendizaje, Cultura e Interacción Social. La primera de ellas, que es la de hoy, ha sido sobre el tema Historia de Santiago del Estero, con escenas teatrales, con canto y danza, con el mismo objetivo de reencontrarnos, de, digamos, convocar a la comunidad universitaria a participar y a compartir un nuevo espacio de convivencia y de intercambio. Se unieron también ESMAUNCE, que es la obra social de la universidad, a PUNCE, la Asociación del Personal No Docente y la Caja Complementaria. Participantes muy heterogéneos, alumnos del programa educativo de adultos mayores, pero también estudiantes de la universidad, docentes. En el marco de la celebración por los cuatro años del programa Géneros y Violencias, UNCE, se hizo entrega de un reconocimiento a la magíster Rosa Isaac por su tarea realizada como coordinadora del área durante el periodo 2018-2022. La distinción fue otorgada por el rector ingeniero Héctor Paz junto a la actual coordinadora doctora Ángeles Basbús y sus compañeras Cecilia Tamer, Rita Morano, Virginia Palazzi y Mariana Machín. En dicha actividad, se destacó el objetivo del programa de construir una universidad libre de violencias y discriminaciones. Se llevó a cabo la segunda feria del libro en Nueva Esperanza, cabecera del departamento Pellegrini, en donde fue presentado el libro Anchu y Chuspi, del autor Héctor René Tevez. Un conjunto de cuentos y poemas escritos en la lengua quichua de los yalacos, riñas de gallos, carreras de caballos o incluso serendipias hacheras. Obran aquí como salamancas modernas, según lo señalado por el escritor. Asimismo, explicó que este nuevo material integra en una colección de etnodiscursividades, un proyecto colectivo que incluye lenguas originarias, traducciones y coedición universitaria. En el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, el gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora, y el presidente del directorio de la empresa ITEC, doctor Roberto Salvareza, firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de crear un marco de colaboración para el desarrollo de la cadena de valor del litio. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, participó de esta actividad junto a docentes, investigadores y autoridades del ámbito nacional y provincial, en el marco de este proyecto que propiciará la articulación entre la actividad académica, el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la producción industrial. Durante el encuentro, se destacó el trabajo de la UNCE en la búsqueda de egresados y egresadas, especialistas en materia de ciencia y tecnología. Así también, en dicha oportunidad, se puso en valor el desarrollo del auto eléctrico, puesto en marcha recientemente, gracias al esfuerzo de parte de integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, en articulación con el gobierno de Santiago del Estero. Esta actividad fue realizada en el marco de las metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial, los lineamientos para la transformación productiva, el plan estratégico territorial y los objetivos de desarrollo sostenible.